Voy en el día 10 porque Pues no los quise aburrir Que estuvieran viendo como uno pica piedra Dar subiendo el skill points de sus armas Cosas así, y lo único que me faltó es la hacha Lo que subí ahorita es puro La habilidad de De cuchillos A ver Subí esta que fue la que subí hasta el full ¿Cuál fue? Esta hasta el último creo Esta de forja de herramientas La que subí hasta arriba Así que como pueden ver Cualquier mazo que cree de esto Ya salen niveles 500 Cuchillos Aquí tengo uno Pues a eso ayer un amigo se metió a jugar conmigo Y pues Ahora si que Me dijo que lo invitara a jugar Pues lo invité a jugar Y pues Estuvimos ahí Él estuvo recolectando Hueso y de todo Flechas Para que yo las creara Este Y pues Ya me morí una vez creo O no Muertes Pues según me había muerto ya una vez Porque Pues no sé Si me había muerto una vez yo No sé si me Porque me morí solo Creo O no sé Pero este fue el amigo que me ayudó a ir Este Pues sí Subí nomás esa Porque Iba a subir la de las hachas Pero La hacha es lo más rápido Ayer me puse a hacer flechas a los tarugos Porque no sé ni dónde las habrá dejado Aquel Este Y pues así Vamos a jugar aquí Por las hachas Pues como quiera De una por una Las puedo ir subiendo De nivel Esto estoy pensando seriamente Donde hacerme una base Este lugar me gusta Porque es plano Y Tengo Tengo una estrategia en mente Pero no la voy a hacer aquí Cuando ayer Ayer que andábamos jugando A ver Espérame tantito Esto va a ver algo rápido Ahorita Y pues sí A ver Que sale Pues en eso andamos A ver Me puse a checar en el teléfono A ver cómo se escuchaba el audio Pues así está bien Bueno Tenemos uno Viéndonos Venía de regreso Mire una casita aquí Me metí por aquí Mucho zombie Y miramos No Los amigos La mayoría de los amigos Que tengo Pues A lo mejor Se unió uno ahorita Y se debe haber salido Haber dicho Nada Pa' que va Este Oh Oh Que Que chingados Tranquila Todo 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 Que se venga Con papá Ahora Ahora Hijo De la chingada No te la puedo creer Me cae Voy a tener que sacrificar Uno de estos O sea Que chingada Me voy a hacer unos botiquines Unas vendas Ahorita Pues ahorita que venía Mira esta casita Que tiene ese pozo Y he mirado Varias He mirado varios lugares Así Y este Y a veces ese pozo Tiene un lugar subterráneo Una base subterránea Ahorita voy a ver Bueno este Esto es lo que hizo mi amigo Tierra Toda la pinche noche Y yo también pues Limpiando cuerpos Así ya lo habíamos limpiado Pues me puse a hacer Huesos Alotarugo Me puse a hacer flechas Y como ya tenemos El esquema De la motocicleta Pues lo vamos a empezar A tener que hacer Este es lo que hablo yo Pero primero voy a limpiar De zombies No quiero que me molesten Escucho a unos por ahí Pero no los veo Todo yo me lo llevo He mirado mucha gente En el youtube Que Porque si me pongo a ver videos Que este Bueno lo voy a pegar aquí Es lo que me llevo metal también El zombie me ayuda a salir Está cerrado Hay que salga solo Este si he mirado videos Es que Pues La gente Busca en estos bultos O sea en estos Y lo que no le gusta Lo tira Lo que no le gusta Lo tira Lo que no le gusta Lo tira Yo no Me gusta llevarme todo Pues esto es de lo que les hablaba Y exactamente es un lugar Subterráneo ahí Necesitamos una escalerita Tiene rota una Que se me meto Lo más probable es que Nos quebremos la pata ahorita Se pone la que le falta Y hay un chingo de pinchos Así que Voy a tener cuidado al bajarme A ver si no caigo hasta abajo ahorita Mira Te digo Nada más para abajo Estos pinchos son viejos Los vieron yo jugando este juego Unos dos meses yo creo Tres meses más o menos Este No yo creo que más Bueno aquí unos seis meses Si lo he jugado Juegue mucho En modo Creativo Y he mirado estos pinchos En el modo creativo Un estilo como que se daña Después de que el zombie los ataca Pero no son así No se porque no nos los deja Que los hagamos Bueno ahorita limpie ¿Saben qué? Que fue mala idea Venir aquí abajo Y no me limpie Lo que voy a hacer No tengo forja Si recuerdan ayer En una casa habíamos tirado Metal Lo voy a ir a traer Pero esto se va a quedar pendiente Porque esta puerta 8000 Y les apuesto que después de esos 8000 Viene otro todavía Bueno suerte Vamos a poner una tapita Esa cotilla de madera Buenísima Está cerca de mi Muy cerca Bueno pues esta es una ciudad grande Yo creo Voy a tener que investigarla toda Hola Valen Oh Hola Nada No se porque siempre me da por limpiarlas Será porque Osea el hueso es esencial No para hacer pegamento La carne pues para fertilizante Creo que si no mas recuerdo Muchos zombies hay aquí en las orillas Lo que no espero encontrarme son Perros Lo que mas gordo me cae a mi Y este payaso también Como me cae gordo a mi Cáete ya cabron Pues lo voy a poner Mira como lo arrastro con los pies Ahora ya se quedo Como decía Caminante No recuerdo No lo leí rápido Ese zombie Y ese que está ahí Son los que mas me Oh disculpen Que mas me cae en medio En el gorrillo Ve como resisten los cabrones Pero no con papi cabrón Órale Este lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner aquí Y voy a poner mi racha aquí Luego tenemos una Una misión Pero no la quiero leer Hasta que vayamos En niveles avanzados Porque a veces Las leo uno Y la misión esa Es una porquería ¿No? Porque a veces Te pone que mates Un Un policía Pendejadas Así Disculpe mi vocabulario Pero Soy así He descargado El Black Ops También El Black Ops 3 Que está gratis En el Playstation Plus Espérate Allí ya Yo creo que me mira todavía Que voy corriendo Tras de él No sé Si sea por eso O va herido Yo creo que va herido Lo mas seguro Que va herido El wey Ya se queda atorado En el Cactus Y si le di ¿No? Porque me subió Mi herida Y como si tuvieras Tantas Flechas contigo En este momento Cabrón Mira como me cae Gordo Cuando se echan A correr así Bueno Lo voy a ir a traer Soy bien menso Yo para cazar La mera verdad Pero pues lo necesito No lo voy a dejar ir Porque Ahí tal wey El problema es de que Mi Conexión Muy chafalona También Yo creo que a veces Se Como que se Se glitche Juega un poco ¿Es este O era otro? Yo creo que es este Ya le di dos flechazos Ya para que hubiera caído Otra calle El wey Lo voy a dejar Que caiga solo A ver Nada Encontramos otra calle Ahorita la vamos a seguir En un ratito Ojalá y te atoraras ahí Yo que les digo Que soy bien menso Para cazar A ver ¿Dónde está? La mancha El pinche Pinche animal Corre un chingo Y si me vio Hijo de su chingada Madre Ya me tiene hasta el gorro Tengo hambre Exactamente Lo necesito El pinche venado Ya se fue por ahí Una lata vacía Yo me llevo todo Ya después Cuando voy encontrando Cosas mejores Pues voy tirando Ahí está el wey Solito se murió ya Soy payaso Tanto que anduve detrás de ti Tenemos comida en casa Creo Pero Ya estamos lejones No habrá nada aquí Te, 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 te Había mirado otro venadito Por allá Lo lejos Por allá No lo veo Acampamento O sea Registrarlo Este Pues la misión de ahorita Va a ser Hacernos la forja Creo que tengo Cosas En casa Para hacerme la forja Que no me la he hecho Es otra cosa No manches Como me dio Si está bien lejos Ok Pinche juego Está todo Dejera el gringo Weird A ver Toma chango Toma chango Tú Uff Pinche madre Tenemos balas Pero pues no las quiero usar Son Son Sagradas Estos cuerpos Que que queden Pa' que limpiarlos Debería Pero Perde de tiempo Después ya perdí tiempo En el pinche venado Esto ya lo registré He matado a otros hombres Por aquí arriba No Aquí está Ah pues bienvenido Dijera el otro Salvo eso Ya que ¿Cómo? Un atletismo Por eso dije ¿Cómo? Pues si ya tengo todo Navaja creo ¿No? O no Navaja es diferente Es cierto A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué te tienes? ¿Qué tú tienes? Bienvenido Bienvenida Nada Si no más recuerdo Esto es tela Y exactamente Estela Muchos que dijeran No Pero la puedes crear Sí Exactamente Pero nunca se le exprese Algo gratis Es como les digo Muchachitos Yo todo me lo llevo Nomás voy a destruir esta No creen que me voy a llevar La otra también Nada Nomás Por si llevan Esa tartelita En la casa Allá si subo Mis De herramientas Quítate Bueno Revisamos El cuerpo Está revisado Ya está revisado Una mochila Exactamente Con hambre Me han dado a hacer Estos pedazamos Una paipa Y la tengo Clavos Puedo hacer clavos Después Estos sándwiches Viejos Si no los quiero La carne Me puse Esa por donde quiera La puede conseguir Los sándwiches También Porque los hombres Los traen Bueno Saberá que hay Nada bueno Ayer aquel Mi amigo Me dio una escopeta Pero no tengo cartuchos Así que ya tengo Seis cartuchos Bueno Una piedrita La llevo Basura No Esto si no Porque es lo más fácil Que puedo hacer Si le hago como los demás Ah no si fue un chingo Eso me echaba Para por fuera Eso fue todo Ahí hay otra calle Oh Nada Una piedrita Otro nido Ya no llegué Ya no tarda Que mi chamaquito Venga a dar lata Oh Rosa Miren Exactamente Lo que necesito Una crelera Este no lo necesito Perris Si No tengo espacio Acabo de tirar este No va a quedar de otra Esto es un 90 Traigo ropa encima Se me ha olvidado Que en este lugar No puedo traer ropa Y eso es lo que estoy esperando Si Tengo cosas Para sembrar Pero Creo que si Las moras Las puedo hacer semillas Pues Este Pues no se Oiga nomas Conejito por ahí Pinchándose solo El baboso Jaja Pues no se chicos Si Sembrar aquí Porque Porque este Como es un lugar Desértico No se si Lleva aquí No voy a tener que Empezar a traer Cosas para Mira Como este Y tengo otro Si ahorita me estorba Por lo deshago Lo otro Mira Una moneda Que chingaderas Pues este Se lo tiro Bueno Lo voy a tirar Me llevo Las moneditas Un pocho Un mendigo Pocho Ese pelo El wey Esos hijos De la chingada Como corren A ver Párate ahí Wey No se para Ni a pajarear El wey No es tan Wey Jaja Analgésicos A ver Tela Metal Son las 6 De la tarde Habíamos encontrado Tengo dos casillas Aquí Mira nomás Hijo de la chingada Voy a venir a traer Esto ahorita Lo que puedo hacer Es esto Rifle de casa Lo que puedo hacer Es esto Llevo esto Lo estoy ahí Vámonos Rezo Me lo llevo Plum Pavo alas Tengo el venadito Ahí Pero no se Si le puedo Oh Que pinche tarugo Jugándole al héroe Digo que La emoción De hacer videos Con ustedes Se me olvida Levanta la cabeza Cabrón Toma Tengo sed No hay agua Suerte la mía Los aletros Me lo quisiera llevar Pero vengo bien lleno Así que lo voy a dejar Para la mañana Está cerca de mi casa Esto es lo que les digo Un caserío A lo bruto Aquí Además con la mañana Ahorita regreso Por él Y así es la cosa Mira Manches Yo creo que el papel Jejeje Como En serio Pues toma La Tú también Peche desgraciado Tú también Pinche Pinches gritos Cabrona Ahora La chingada Madre Pinche sandwich Podrido La chingada Lo que les digo Sandwiches Donde quiera Pero como todo esto Quisiera Que no más Por el hueso Para Para cuando Quiera hacer Este ¿Cómo se llama? Mira Una mini horda Yo creo Es esa Puro rifle Me los voy a matar A todos Que ya es tarde ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese tiro? ¿Salido? Ah Será puro rifle ¿Qué? ¿Cómo chingas? Hija de la chingada Ven Son un chingo Tengo dos pistolas En casa El chingazo Me ha hecho Munición Munición Oh No mames ¿Qué pedo? ¿Quién? Ah Maldito Crawler De mierda Tómala También Queda en el mismo lugar Con él Esto que Pucha grandote Ay no mames Ay no mames Y yo me la creía Ay Qué mamada Nada más Porque me noqueó Qué gran mamada Pues ahí lo voy a dejar Voy a ir a dejar todo Pues a venir a esculcar cuerpecitos Que hubiera hecho un pinche Pincheches ahí de volada ¿Sabes qué? Mira Para recoger todo lo que hay en los zombies Vamos a dejar todo esto aquí No mi metal Ese si no se queda aquí Cabrón Estás loco Agüita Déjale Le doy una Porque ya está muriendo La güey De regreso Limpio todo Y vamos por la casa En chinga Si ayer Aquel amigo Me ayudó a subir todo Vida De todo Este Él se puso a crear No sé qué tantos chingados Hizo El chiste que nos aventamos Como Unas cinco horas Jugando Juntos Unas cinco o seis horas La noche pasada Y este Pero él si se puso A craftear un chingo De cosas Subió sus skills No hizo base Nomás En una casa dejó cosas Pero Se me olvidó ponerla En el mapa Para ir a Traerle Lo que hizo Pero si Él andaba por su lado Yo andaba por mi lado Ya nomás venía Nos juntábamos Me daba lo que había encontrado Cosas así Y ya Me da ching si De llevarme el drop Si Fácil Que chingados Se espera en la mañana Entonces hay algo bueno adentro Ojalá está la pieza De mi AK Me falta una pieza Nomás para la AK Ir a papá No te Ni yo te la creo Ese güey que se queda ahí Me voy para mi casa La chingada Chingo de zombies Se te van a empezar a venir Así es Lo tengo En Dificultad Bueno pues hoy Creo es la tercera Dificultad De los zombies La segunda Tercera Creo es Y El responde Los zombies Lo tengo En 100% O sea como Medio No creo Es el estilo Medio Y así me la aviento Chicos En la mañana Vengo por eso Si no te salgo Un chinga Pero vamos a meternos A casa A esta casita Aquí Bueno aquí es donde guardo Mis cosas En lo que abro Aquella Porque ya mire Que aquel Es un Es un bunker Un bunker Un bunker Esta es la que Encontramos ayer Fue esta O fue esta No Si fue esta Esta Me la dio aquel Creo ayer Ni le dije Que ya tenía una Yo Este Pues Nada pues Le dejo Mira Sin querer Queriendo otra moneda Todo esto Se queda Aquí A la chingada Era un sniper No me gustan Muchos Los snipers La mera verdad Es que Merix Este que Ya lo sé A ver No Copacorazas De chatarra Metal Y bla 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 Y este Es Esquema De guantes De hierro Ya lo tenía No Si Recita conocida Pero lo leo Chingues Un mecho Que he estado mirando Me estaba diciendo Ayer mi amigo Que se los vendiera Al Al Vendedor Para que Este Saque dinero Pero Nada Bueno Yo tengo Para armar La fogata No sé Si hacerla Que bueno Pero no pierda Nada No se pierda Nada Ahí tenía comida No Si ¿Por qué chingado Voy a gastar En fogata Aquí hay 24 Lo que si voy a hacer Es Quitarle esta Al agua Aquí ande a cueros Le deja la chingada Una camiseta Si Tengo el casco minero Ni me acordaba Es más Yo La mera verdad Ni lo uso Se dan cuenta La gama de mi juego Yo puedo ver de noche Nomás en los lugares Más oscuros Como en una casa Ahí sí Donde no miro Pues este Ahí se quede Porque si me calienta Muy rápido Este A ver Esto Lo hice Ayer Con esto Voy a hacer Una base Pero yo creo Que me va a faltar Más No cambio 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 Voy a poner la música A ver si no se escucha Muy recio Pa que cambien Ni loco Este es mi estilo Nunca pa haber otro Que fue el batillo Bien prendido Lo noto Lo que voy a hacer Va a ser Lo siguiente No voy a poner música Poner música A ver Este Bocina Pero no Voy a ponerme En los audífonos Mejor Yo los deje Aquí adentro Creo No Están acá arriba Exacto Aquí están Y así es la cosilla Chiquillo Pa que cambien Ni loco Este es mi estilo Nunca va a haber otro Pues Y así es la cosa La cosa La cosa La cosa La cosa Ponerme música Santa Grifa Carnal Entran Se van Entran Se van Entran Se van Jeje Porque antes Este está nomás Ahí parado Quieren que le haga Se hace la cosa Pues mucho Les da miedo Salir de noche Yo soy rifado Más que nada Subí mis skills Para poder sacar Los garrotes Cuando encuentre El garrote De alba Nunca va a haber Otro Grifo El batillo Bien prendido Lo noto Nunca va a haber Otro Grifo El batillo Bien prendido Lo noto Chido Otra vez Con el cagón Y así es Chido 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 Con mis homies siempre crazy Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo bien prendido Lo noto Oye, dice que estaba lloviendo Oh si llueve O sea que salí de mi duda Uno nunca sabe Bueno voy a llenar todo este Este chingadero A ver Tengo 36 barras O sea que Las saco Estos Clay, clay Tenia clay Creo que si traje clay No se donde carajo la deje A poco no traigo clay No manches Tenia clay Hijo de la chingada No hay clay No hay clay No voy a hacer uno de estos Ya que Creo que si tenia clay Recuerdo que aquel me dio clay ayer Pero no se donde tal Pero en fin Quede No cambio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 no porque a mucha gente no le gusta jugar en esta área de aquí porque chingueso madre ponle metal no les gusta mucho jugar aquí en esta área porque el pinche jugador debería tragar agua a lo pendejo ahorita voy a buscar agua por ahí a la chingada necesito comer algo tambien no mames estos güeyes no me bendes por ello perras no son de chingados salieron putos zombies cabrón en fin oh si ah compare a ver tu que tienes basura siempre estado cabrón pippo dice que si le das con esta te salen llantas mamada te les voy a demostrar que no mas con esta salen aquí no me dio ni verga je bueno voy a buscar el metal del que les desea para poder abrir aquella puerta y empezar a hacer un building cabrón esto que se quede aquí esto se queda se queda por un inventario menos res La casa que les decía es esa que está Marcada con X Tenía otra pero La cargué y la borré Del mapa Ahorita vamos a ir para allá Setenta grifas ¿Dónde se ha vivido hasta el catamante de mí? Jugando de los problemas Y me decían los temas Atamante de mí Presétaje Sal數 I me decían los temas No, 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 no. Yucca. Esta no es. Acá hay otra, otra X y hay un drop en here. Muchas fallitas malas. Ojalá ahí tenga botiquín en el agua porque ya no tengo muchas. SMG. Sabe todo vegetal ante de mí. Chet voló por ahí puliendo de los problemas. Y me decía no temas. A la verga. O sea, su puta madre. No chinga tu madre. Perra. Toma. Chupate esa. Volvándome a pegar culeros. ¿Tú qué? Uh. Close. Uh. Su puta madre. Ay, ¿qué dijiste, puto? ¿Qué tal le pegó a este pendejo, no? Oh, si me dio el hijo de su puta madre. Oh, si me dio el hijo de su puta madre. Oh, qué jalada. Si me la llevo. No hija de esa puta madre. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a sacar el metal porque son cuatrocientos noventa y cinco. Lo que se va a desmadrar todo. A ver, ¿cuánto me...? Ah, pinche flecha pedoro. Seis veintitrés, entonces... Siete minutos. Bueno, que esa madre se la abren. Voy a empezar a sacar pinches. Yucas a lo pendejo. No mames. No mames. No mames. No mames. Mames. No mames. No mames. Se sueló por ahí 2, se nos da de 1 Se acaso se le registre ya Vamos a coger la cabeza Trajeron unos piojos Otro maicito No lo llevo el wey Se mancha Estos tambien Necesito unos cuantos de estos para empezar a crecer en la casa Una noche Coisa la cabeza y así es que prendas eso no es noche de lo que era su cerda último ya no botan de espacio ni pa ni verga esta se poniendo a la chingada esta tambien esta la tiramos suces hace 7 minutos la roña ¡Gracias! Bueno, bueno No tengo botellas ¡Gracias! Tenemos la pinche sonrisa La calachela me loquita Una noche más Hay que disfrutar La pinche sonrisa y me apela Lo que no quería que cayera el drop por aquí No mames Incluso madre Qué madre ya Pues esto también a la verde Esto no les voy a comer las tres Yo creo que cayó cerca de aquí No, no está cerca, cerca no está Estoy tirando mis cosas y pensando que el pinche drop está aquí A ver, dame el hueso Jamón Flor de vara de oro Hueso Plaza animal Hueso Por aquí le tiré el hueso, papi Por aquí está abajo la pinche bolsa No, no, pero esos quedan parados Aquí está Tirando mis cosas, valiendo madre Esto sí que se va a la chingada No, Pedro No, no, no Yo solo ando un poco alcoholizado No ando borracho Solo ando un poco mareado Pues lo iba a destruir con la El rach Pero La necesito Aquí no tengo que ir a traer clay Buscar clay Pero pues Me ahorro la ser me está forja Como me gusta Con mi cara de pacheco Con mi cara de pacheco Bueno ya y ahora a darle con esta Ya monos cabrona Dale Bueno monos Los tigres del norte Ando un poco alcoholizado Ando borracho solo ando un poco mareado Por dios que casi Ni he tomado Wow Aquí me marca algo Una X, ¿X de qué? Debe de haber algo aquí que dejé Ando buscando una botella de alcohol Aquí me marca una X Debe de haber alrededor de aquí Algo de haber dejado un cofre más seguro Lo más seguro A ver No sé, no miro nada Pero esta X que está aquí ¿Dónde estoy? ¿Cuál es? 8 metros Esta se va a tener que ir No hay nada aquí Esta es la que está acá atrás Pero no hay nada ahí tampoco La chingada Entonces estos lugares son los únicos que me falta Ver esta casa Y el trailer Este No está lejísimo Solo voy Vamos por casa Buscando una botella de alcohol Ando buscar una botella de alcohol Ando buscar una botella de alcohol ¡No! 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 La chingada los zombies A la verde Manzarte yo solo Tengo que ir a casa Hay que dar de otra Que ir a casita Mira nomas Carras aquí Debes armar mi minemoto Pero lo que necesitamos Era la pinche forja Está vacía O sea que yo por aquí he pasado Como quien dice A ver Tengo cosas que puedo tirar Para no estar regresando A después Bueno esto me lo voy a leer Toma de nada Todo me copo bien vergas Todo Otros maicitos No los llevo No más No me zapás No me�ena Ay, me duele mi cabeza ya trayendo este pinche sábado No se jodan, no se jodan, no se jodan Chisaaaaa Estaba tomando un poco de animal Por Dios que casi me he tomado Para fumar marihuana, sacate el encendedor Pero sacate también las canalas Si le fumas son inhalas Para fumar marihuana, sacate el encendedor Pero sacate también las canalas Si le fumas son inhalas Vámonos para la vienda Que aquí sobra, aquí en la venda Con los putos alerta Mi jefa siempre acerta Cuando el diablo me tienta Detener a mi jefa contenta Si yo subo en la feria Sobre doce de estilo Ando bien cocodrilo Ya no es problema Con Diego Rivera La verga que el sema Se que le ven Se que le quen Yo tengo que fumar el jod Por eso tu jod Se sube Lleva de las nubes Con el mar del tritárbico El cocodrilo Pensando que te la puedes llevar a la cajón Cuando ella se sube Y es lo que se consume Con mi negro Siempre ando bien cocodrilo Con el mar Siempre ando bien cocodrilo Ella quiere que el caja conmigo El de arriba siempre cuida mi camino Este pussy no puede Fue conmigo Porque tengo sobredosis de estilo Sobre dosis de estilo Ando bien cocodrilo Sobre dosis de estilo Saca el meles en the door Lo miki te vas a el fajo con Jale Pa' que se cale Tengo animales Traemos metales Tu mijo Los mío Te mandan al panteón Te dejamos mijo Te dejamos mijo con un músico con el perico y mi madre reza por si no regresa pues yo para la mesa 3 sobre dosis de estilo ten cuidado en la cuadra porque te sacan el filo el puto kilo traicionan les tiro sacate el encendedor para fumar marihuana sacate el encendedor pero sacate también las canalas si lo fumas sol y nalas sacate el encendedor para fumar marihuana sacate el encendedor pero sacate también las canalas sabes que es lo que voy a hacer una base voy a hacer una casa y una base exactamente lo que voy a hacer así que como tienes estoy perdiendo mi tiempo aquí con este pinche lugar si llega saca de la moto tan peligro la mamá me tengo tiempo ahorita está perdiendo lo contigo pinche parásito toma toma sobredosis de estilo una mini horda o que pedo y si y van a venir a la misma hora todo el tiempo no la 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 me mi horda coño vamos a darles en su madre ahora puto chingas a tu madre huevo de parte del guajolote órale wey de parte del pinche mero chingón Zona 31 Papa Bien locochona, perro Este pinche gordo así me lo chingo con rifle Los otros güeyes Nace también por pinche metiche Este panzón es el viejo de la chingada que me castra No está fuerte el güey Desde Yucas hasta Tijuana Locochona la condenada Sáquese a la verga Se pares puto Se pares puto Un besito, ándale perra Que andan dead con esos icones Que andan las drogas le ponen Pinche, a la verga No mames, estos güeyes se van a venir Verga Que pedo ¿Dónde pinche salieron todos estos güeyes? No, la madre Lo voy a tener que Este pinche pelón es el hijo de la chingada que me castra los huevos Tanto madre Pinche Madre de pelón, hola la verga Hola su pinche madre por otro lado Fuera bueno que atravesara la bala Tres cabezas a la chingada Ah Ah, este güey que Le da su pinche chiripiorca al güey Jejeje Ay papá Ahora hija de tu pinche madre Ahora hija de la chingada Este güey es el que me cae gordo Me pone hasta de nervios el güey No mames Faltan dos o una hora y media en el juego Y estos cabrones empiezan a correr como pinche speedy González Joda tu puta madre güey Parala tu pinche pedo Jejeje Come on Estoy a tu nivel Jejeje Joda tu no estás al mío güey Sigue jugando con ellos Suelta que corran Pendejo Cálmate hija la chingada Una niña podrida Dicen O sea se llama la güey Chingas a tu madre Ven 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 Putito ven ven Párate Órale Órale Tú qué Pendeja No mames Pinche gangster Bien otro pinche Pelón Oh no Esa es una mona O como pinche karateka Jaja Jaja Ahora hija de tu pinche madre Bájale a tu pedo Son todos Ni pedo Para los que no se la saben De este jueguito En uno Arriba dice el día en el que voy La hora Y nomás dándose las 22 Estos cabrones Empiezan a correr Con madre Nada está limpia A ver Tú Nada está limpio Muchos cuerpos hay que se quedan A la chingada No tengo tiempo ahorita Ey 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 What's up in here A ver Chingas a su madre Basura Basura Otra pistolita Juju Este no lo quiero Este Tengo mi duda En esta madre A ver Esta moneda De pendejo La tiro Bueno Basura Este me lo chingo Este es basura A ver Como está venía Nada Pinche zombie No manchan Cada vez no trae Ni madres ¿Cierto? Ocho minutos Y estos güeyes Empiezan a correr Así que agarrense Hijo La chingada Pero como es un pinche Pinche mexican gangster ¿Quién voy a quedar afuera Hasta que me vengan los güeyes A chingar la madre Tenemos uno Viéndonos ¿Qué pasa Mi amigo O amiga ¿No? Je ¡Gracias! Bueno, como se fue el espectador Jeje Y no hay ahorita Bueno, de todo mundo me pueden ver después Vamos a esperar No me va a quedar de otra más que abrir este pinche hueco Esa pinche madre Es que no tengo Tengo la forja, pero No tengo clay Esa era la misión segunda Esa es la pinche forja Con estas madres Para que le doy Una miseria este wey Ocho mil Vamos a quedar toda la noche Dándole esta madre Tres mil Son seis Este weycro sale más rápido, ¿no? No lo voy a jugar al vergas No lo voy a jugar al vergas Ocho en esa madre Toro la puerta Ese crow lo destruye y le sale otra pendeja de aparte de esa Quedate aquí a tu lado No lo voy a jugar al vergas No lo voy a jugar al vergas No lo voy a jugar al vergas No le quitamos mil No lo voy a jugar al vergas ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos chavales! ¡Jaja! ¡Eta madre! Queriendo abrir esta pinche puerta Y asi es como la ven A ver un mensajito mínimo que transa Como estamos Como estamos Como estamos Como estamos Si chavales de queso Yo ya no se Oh pues que pendejo Yo ya no se Vaya la mitad casi No mas que en la mitad Puta Perro? Perro? No valió madre Yo ya no se Yo ya no se Se quedan dormidos ya Yo creo Pedo que estamos detectados Hay un pinche perro Allá afuera Y no solo un perro hay zombies Yo ya no se Si me salgo van a matar Ya está casado No, no más detectado Chinga su madre Esos güeyes Voy a darle aquí No se puede abrir Vale, máster Dale, dale Dale, dale Dale Hola ¿Cómo estamos? Ah 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.